Bananita, espérate. Estoy acomodando la cámara. Lo estoy con tus besotes. Ay, no limpio el lente. Qué menso. Hola, hola, amigos. Ahí está. Creo que está un poquito opaco. Salúdalos, Danita. Salúdalos. Ya estás en vivo. Mira. Sí, ya estás en vivo, Dana. Ya te dio pena. Ya te chiveaste. Sí, ya te chiveates. Sí. Ya, ya están conectando ahí las personas, Dana. No, no muevas ahí. Hola, hola, amigos. Bienvenidos. Pásenle. Estamos haciendo un en vivo después de tanto, tanto tiempo que los teníamos abandonados. ¿Verdad, Danita? Mira, te están viendo ahí, Dana. Ahí te están viendo, Dana. ¿Ya te chiveaste? Sí, te chiveaste en la cámara. Hola, hola. Ay, son 20 personas. Qué chido. ¿Cómo están? Se ve y se escucha todo bien, ¿verdad? Ya se chiveó la Dana. Como que sí se da cuenta. No sé, están raros mis perros porque como que se dan cuenta cuando hago un en vivo. O cuando los veo en la cámara de los perros. Por acá está Danger. Es que no sé cómo poner la cámara. Quédate ahí sentado. Sí, sí. Más bien para que nos veamos todos. Es que como los perros están chaparritos. Vean, ahí está el señor Danger con tus medallas. Ay, Dana, no te atravieses ahí en la cámara. Vamos a ponerlo así. No, creo que no se alcanza a ver tanto. Dana. Ay, me metiste la lengua. A ver, creo que ahí, ¿no? Nada más que no los voy a alcanzar a leer porque no traigo mis lentes. Ay, Dana, me dejaste todo babeado. Sí, tú. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué andan haciendo? Yo me acabo de bañar porque hice limpieza aquí en el departamento. Limpié sillones, limpie el piso, quité algunas telarañas que aquí se hacen muy seguido, polvo, pelos, de todo. Lástima que siempre que hago limpieza, grabo videos ya mucho después ya que la casa está sucia. Y luego hay ustedes, bueno, no ustedes, personas que ni me conocen andan escribiendo de ahí de Ay, tu casa está bien sucia, tu piso está sucio. Pero siempre tengo la mala suerte de grabar videos cuando la casa está sucia. Ahorita que está limpia debería de grabar como cinco videos para que se vea todo bonito. Pero bueno, o sea, aquí andamos un rato, amigos. Ahora sí que ahorita ando desocupado, por eso es que decidí hacer un en vivo con ustedes. Perdón porque no les he hecho en vivos, pero la verdad es que últimamente he estado bien ocupado, bien cansado. Porque para los que no sepan o los que ya saben, yo entreno box, entonces entré a un nuevo gimnasio y me están poniendo una friega así pesadísima de entrenamiento. Entonces yo nada más llego a mi casa a dormir, me levanto, como, entreno, me duermo, todo así. Salgo de viaje con mis perros, a grabar vlogs, ya saben. Bien, entonces, ahora sí no he tenido casi nada de tiempo para hacerles un en vivo, ni siquiera paseando a los perros. Entonces, pues bueno, aquí ando aprovechando un ratito de descanso con ustedes para platicar. Y noto que a Dana y a Daniel se le brillan mucho los ojos aquí con la luz, creo. Pero bueno, aquí andamos un ratón, amigos. Un ratón vaquero. Bueno, más que nada también quería para platicar con ustedes de las medallas que he conseguido con mi perrito Danger. ¿Verdad, Danger? Aquí las trae colgadas, déjense, las quito porque parece vaca. Ya, casi un kilo de medallas. De triunfos que hemos ganado a lo largo de... Pues de un año, ¿eh? Fíjense porque el primer dog running empezó en noviembre. Y la última carrera que hicimos... O sea, nuestra primera carrera fue un dog running. Y nuestra última, bueno, al menos hasta ahorita, nuestra última medalla. Y nuestro cierre de año es igual la última medalla del dog running. Entonces, en un año conseguimos seis medallas. No está nada mal. De noviembre, ahora sí que de noviembre del año pasado a este año. Seis medallas. Bastante, bastante bien. ¿Verdad, señor Danger? Y tomando en cuenta que Danger, pues ya tiene siete años y medio, más o menos. Digo, no es un perro viejo, viejo como tal. Pero, pues obviamente ya es un perro que está entrando en la etapa, pues de tercera edad. Todavía, obviamente, él brinca, corre, hace de todo. Pero, pues para su edad, bastante bien. Yo creo que ustedes han visto los vlogs. Cada medalla tiene un video. O sea, si ustedes son nuevos seguidores, pueden buscar ahí los video vlogs. Para cada medalla hay un video especial. Entonces, pues, estoy muy contento de correr con mi Danger. Yo ya moría por tener una medalla que haya logrado con mi perro. Lástima que a la señorita Dana no le gusta correr. Más bien, a pesar de que no le gusta correr, también es porque su físico no se lo permite. Y, pues bueno, ni modo. Será uno de los dos, ¿no? ¿Dónde son las carreras? Pues ya lo les voy diciendo ahí cuándo van a hacer y todo eso. Entonces, es que no es como que son en lugares definidos. O sea, ustedes tienen que ver mis videos o seguirme. O estar atento en las redes sociales para que se enteren cuándo van a hacer las carreras. Por ejemplo, ahorita no tengo ni idea cuándo sería la próxima carrera. O sea, yo creo que será dentro de medio año. Es lo que he estado pensando. Por lo regular, las carreras son como a partir de julio en adelante. Ahorita ya, obviamente, este año ya no va a haber carreras. No sé cuándo alguien, alguna marca, algún algo, vuelva a organizar una carrera. Pero si se dan cuenta, los videos que grabé con mis perros han sido en agosto, en septiembre, en noviembre. Más o menos así, entonces tendría que estar al pendiente de ustedes. Déjenle sus comentarios para ver si tienen algunas preguntillas ahí o algo así. Porque luego me mandan preguntando. Bueno, no, nada más un saludos. Entonces, bueno, Vázquez, quería hacer este en vivo para platicar con ustedes las medallas que he ganado acá con mis perros. Estar platicando aquí un rato con ustedes. Les digo que la primer medalla fue hace exactamente un año. Que fue esta. Sí, esta es la del dog running. Ay, me está escribiendo mi mamá. ¿Cómo le respondo? A ver, ya sé. Alexa, envíale un mensaje a mamá. ¿Te refieres a mamá? Sí. Sí. ¿Qué mensaje quieres enviar? Irá, no, vuelte. Pide tú la pizza. Yo estoy ahorita en el en vivo. Estoy ocupado y estoy usando el celular. Muy bien. ¿Quieres que lo envíe? Sí. Enviando desde Raúl. Da una reacción a Alexa. Miran, Alexa, pon sonidos de gato. Muy bien. Aquí tienes sonidos ambientales. Gato. ¿Qué es eso, Ana? Alexa, pon sonidos de gato. ¿Sabías que puedes hacer que sonidos de gato de invoqueda se produzca sonido toda la noche? De forma predeterminada. El sonido se apagará automáticamente después de una hora. Pero puedes... ¡Ah, ya! Nada más se me queda viendo, Dana, como de qué le pasa a mi dueño. Véala. Ya, no me veas así. ¡Alexa, cállate! No estará con decir Alex. Alexa, cállate. Bueno, volviendo al punto. Esta fue nuestra primer medalla. La de Lord Running. La de... ¿Qué dice aquí, Dana? Digo, Danger y Raúl. Fue la que me llevé la carrera. Este... Mi playera de más que un amigo. Ahí con Danger. Que por cierto, se me hizo muy pesada esa carrera. Y a Danger también iba muy agitado. Luego, la otra carrera que hicimos. Y ya no volvieron a hacer medallas. O sea, siguen haciendo carreras ellos. Pero ya no dan medallas. Por eso ya no seguí corriendo con ellos. Es la del Camp Fest. Ya se enredó aquí. Espérenme. Por lo menos distrae los Dana. ¡Ah, ya se enredó! ¡Ah, ya, ya vi cómo! Entonces, nuestra segunda medalla fue esta del Camp Fest. Que está muy sencillita. Vean, es como una plaquita de aluminio. Pero está muy bonita grabada. Vean, Camp Fest. Hasta parece como de olimpiadas o algo así. Y atrás te da el nombre grabado de Danger. Ahí está. Esta fue nuestra segunda medalla de 3 kilómetros. Luego... Ah, sí, grabamos un vlog. Porque ya no pude ir a ladratón de esta medalla. Entonces, recuerden que grabé un vlog corriendo con Danger. Ahí en Reforma. Corrimos 5 kilómetros. Que es lo que... Fue de esta medalla. Corrimos por nuestra cuenta. Obviamente no en esta carrera. Para como... Por así decirlo. Ganarnos el derecho a tener esta medalla. ¿Verdad, Ana? Que aún así no siento como que la haya ganado legalmente. Me hubiera gustado estar en este evento. Pero, pues, bueno. Yo la tenía ahí guardada. Decidí correr con Danger los 5 kilómetros de esta. Como para tener el derecho a tenerla, ¿no? A presumirla. Después, una de las carreras más divertidas que he vivido con mi perro. Y ustedes lo vieron. Y hasta me estaba muriendo. Fue esta, la de Max Terra. Ah, no, Terra Máxima. Siempre digo Max Terra. Que fue ahí en la Marquesa. Que corrimos ahí entre los árboles. A faldas de un cerro y todo así. Me estaba muriendo porque necesitas mucha, mucha condición para correr en este tipo de lugares. En esos terrenos de tierra. Y subir y bajar. El frío. Me estaba muriendo. Estaba sacando el pulmón. Pero hasta eso, Danger se portó, wow, wow. Ahí me sorprendió mucho él que a pesar de su edad. De sus 7 añotes. Corría todo el tiempo. No se cansaba. Nunca bajó la velocidad para nada. Entonces, ahí fue donde dije, wow. Este perro está muy, muy cañón. Después, una carrera similar. Y yo creo que la medalla más bonita que tengo de estas, de la colección. Es esta de la de, ¿cómo se llama? Del Wolf Camp. Es esta naricita. Que se parece a la que está aquí al lado. Vean. ¿Verdad? Mira como tu nariz dana. Entonces, esta medalla, esta carrera fue igual en el bosque, por así decirlo. Pero con obstáculos. Igual ahí chequen el video si no lo han visto. Estuvo divertida. De las más divertidas de todas las que he corrido. Porque pues era brincar troncos, arrastrarte. Pasar por una zanja de agua que me caí. Hacía muchísimo frío. El agua estaba helada. Te metías al lodo. Igual el daño se portó súper increíble. Con muchísima energía. Muchísima fuerza. Muchísima condición. Yo también me estaba muriendo ahí. Y ya por último, la que cerramos el año fue otra vez el dos running. Que... Ah, es que como son iguales. Ya ni sé cuál es la del año pasado ni la de este año. Esa es la de la que cerramos el año. Igual una medalla pues exactamente igual a la del año pasado. Vean. Son casi idénticas. Nada más cambian los patrocinadores. Si no mal recuerdo. Entonces, eso no me gustó. Que Dog Rooney no haya grabado. Bueno, he hecho otra vez la misma medalla. Hubieran cambiado de diseño, ¿no? Para que no se viera tan igual. Pero pues sí, amigos. Esas son nuestras seis medallas que llevamos. Les digo, de noviembre del 2018 a noviembre de este año 2019. Seis medallas. Aquí con mi perrito Danger. La verdad es que estoy muy, muy contento de vivir una experiencia así con él. Es algo que jamás, jamás voy a olvidar en mi vida. Y me da mucho gusto que en la última carrera del Dog Rooney. Me encontré a ver a los seguidores de ustedes. Una seguidora sobre todo. No sé si voy a ver este video. Saludos, por cierto. Que me la encontré. Dice que fue a correr con su perro porque ve mis videos. Y se enteró de la carrera por mis videos. Entonces se animó a ir a correr con su perro. Y la verdad también esa es una satisfacción muy grande. El hecho de que los videos que hago con mis perros. Influyan ustedes para todo tipo. Para todo tipo, ¿no? Para adoptar perros. Para convivir con sus perros. Para correr con sus perros. Para viajar con sus perros. Para cuidarlos súper bien. Me da gusto que los videos los motive a ustedes. A hacer cosas padres con sus perros. A adoptar a todo eso. ¿Verdad, señor Danger? Acá está el super atleta de 7 años. Que no se le notan esos 7 años. Vean esos musculotes. Miren, enséñale la piernota. A ver, ven. Enseñale las piernotas que tienes. A ver, a ver, a ver. Ah, ya te sentaste como panda. Bueno, ahí está el señor Danger. Ah, ya tengo la WUFPAC, amigos. Bueno, es que la guardé porque hice limpieza. De hecho, ya voy a grabar el vlog entre hoy y mañana para subirlo el lunes. Entre ese vlog va a estar el unboxing de la WUFPAC. Para que estén atentos. De hecho, para este vlog de lunes no voy a salir con mis perros ni nada así. Va a ser un vlog tranquilo. De hecho, pensaba hacer como un vlog reaccionando a las fotos de sus perros de ustedes. O haciendo algo chistoso a sus perros. Entonces, estén atentos ahí a Facebook. Voy a poner una publicación para que ustedes pongan las fotos de sus perros más chistosas o videos. Y yo literalmente reaccionar en vivo a esas fotografías o videos. Para conocerles más a ustedes y a sus perros. Y bueno, hacer el unboxing de la WUFPAC. ¿Dónde estás, Danita? Ah, ¿dónde está Danita? Con razón yo sentía una presencia por acá atrás. Pero sí, amigos. Más que nada quería ahí presumirles un poco las medallas que junté aquí con mi perrito que tanto amo. A los dos los amo. Ah, de hecho, también saben qué hice. Y se los voy a adelantar por acá. En estas ofertas que pasaron del Black Friday y del Buen Fin y todo eso. Me compré un kayak inflable. Entonces, parte de las cosas que quiero hacer para el próximo año, en 2020. Que ya es en casi menos de un mes. Es salir a viajar con mis perros. Pero a lugares donde haya lagos. Y inflar mi kayak. Subirme con mi perro y a dar la vuelta para todos lados. Digo, si se quiere subir, Dana, también es bienvenida. Pero ya ven que a ella le dio miedito subirse al kayak. Entonces, el próximo año esperen viajes donde me voy a ir como a lagos. Y voy a estar ahí dando la vuelta con mi Danger para seguir aprovechándolo. Pensaba sobre todo ir a Valle de Bravo. Me han recomendado algunos de ustedes ir a Valle de Bravo a practicar el kayak. No sé, algunos de otros lugares me recomienden ahí para nuestros amigos de aquí de México. Que no está tan lejos. O sea, que no está como tipo así de, ah, ven a Baja California o algo así. No sé, que sea tipo Oaxaca, Guerrero, Morelos, no sé. Ahí recomiéndeme aquí en los comentarios lugares bonitos con lago para ir con mis perros. Y pues sí, quiero seguir viajando con ellos, aprovechándolos, aprovechando que ya tengo vehículo, sacar el provecho. También quiero grabar videos yendo a refugios de perros. Sobre todo para seguir haciendo conciencia con ustedes y con las personas que van llegando. De que hay perros pues abandonados en refugios, que los refugios están llenos. Que no es como que tú te encuentras un perro en la calle y lo lleves a un refugio y ahí se hagan cargo de él, ¿no? O sea, les quiero enseñar cómo son los refugios realmente para que se den una idea. También fíjense que quiero ir a grabar un video al santuario de los burritos. Que igual es como un refugio de burros que han sido maltratados. Y quiero ir ahí a darme una vuelta. No iría con mis perros, eso sí, porque pues no quiero que los molesten o vaya a haber como algún accidente raro. Pero quiero ir a grabar ahí a un santuario de burros. Quiero hacer como varias cosas para dar como a conocer lugares que necesitan apoyo y vean cómo es la realidad, ¿no? De algunos sitios así. Pero sí, amigos, ahorita lo que resta del año ya no voy a hacer viajes. O sea, en este mes de diciembre todo ya voy a estar aquí en la casa. Grabar videos sencillitos, abriendo regalos, no sé, igual y haciendo en vivos. Ya para el otro año ya voy a empezar a salir de viajes otra vez. De hecho, fin de año e inicio de año lo voy a pasar con mis perros en Jalisco otra vez. Pero bueno, este vlog ya entraría como para el otro año, ¿no? Entonces, lo que resta de este mes de diciembre ya no pienso salir a parques, a algo así. Quiero pasarme aquí en la casa descansando tantito que sí me la he agarrado de pata de perro literalmente. Déjenle sus comentarios. Bueno, subes nuevo vlog, es el lunes, o sea, pasado mañana, subo vlog. Hablas de Danger como si él fuera solo. ¿Por qué a Dana no le enseñas a hacer algo que le guste a los dos? No es una crítica, es una sugerencia. Sí, yo sé. Entiendo que algunas personas lo tomen como que a Dana le haga a un lado y no hago a un lado a Dana. O sea, digo, a Danger pues practico callar con él, salgo a correr con él porque él es un perro más aventado, con más capacidad física, etcétera, etcétera. Y Dana, como tiene su problema de la rodilla, que ya ven que la operaron, está gordita, no tiene condición física y así, pues no puedo como que hacer tantas cosas con ella, no la puedo exponer. Y además a ella, no crean que no la hago porque no la quiero, sino porque también no le gusta hacer cosas a ella. A ella no, o sea, cuando me pongo a correr con ella, hace unas caras como de, ¿en serio me vas a poner a correr? Entonces, pues, digo, yo respeto que no le gusta correr. Ustedes vieron un video que intenté subir a Dana, sí se subió, pero tenía miedo a ella de caerse, entonces no disfrutó el viaje. Y más que nada, pues es que no hay otras cosas que podría hacer con Dana. Dana es más como mi peluchote, es como mi perrita con la que la tengo que cuidar, abrazar, apapachar y todo así. Pero, pues, no, no he encontrado algo que hacer con Danita. A lo mucho podría ser como concursos de disfraces o de belleza, no sé, pero menos mal con mi Danita, no he encontrado algo que hacer con ella como para, no sé, algo, ¿no? Como que es muy miedosa, muy de estar de aquí. Yo los espero mientras ustedes hacen sus cosas, ¿no? Entonces, pues, así es la señorita Dana. Pero bueno, déjenle sus comentarios porque nada más voy a estar un ratito por acá. Muy buena idea lo de los refugios. Desde cuando ya lo quería hacer, amigos, pero como la mayoría de los refugios están muy, muy lejos, sí se complica bastante organizarse para ir allá. ¿Cuándo vienes a salir en Potosí? Ojalá se me antojan unas enchiladas potosinas, ¿eh? Ah, el rótulo de atrás del letrero. Sí, miren, el de cuidado con el dueño es más cabrón que el perro. Y literalmente es así. Yo soy más enojón que mis propios perros. Entonces. Lo del santerio de burros les va a gustar mucho. Ya medio vi fotos del lugar y está muy, muy bonito. Y les va a encantar ese video, estoy seguro. Sí, Danita es mi compañera. Danita es más, como les digo, mi peluchote, mi perrita con la que yo tengo que cuidar. Mi obligación así como de protegerla porque se me hace muy, muy vulnerable, muy, este, no sé cómo decirles. O sea, ella, si no la saco con correa, se queda así como parada, como diciendo, como que se siente insegura, ¿no? O sea, si la suelto, se queda como de, no me siento protegida. Entonces, por eso a Danita no, casi no la involucro con cosas de deportes, de lo que sea, ¿no? Es muy, muy, este, muy, este, cohibida, muy tímida, muy, no sé. Puedes ir a Real, ay, se me fue el comentario. Real del Monte, en Hidalgo. Hay un restaurante que se llama Cascada Real, restaurante bar. Y son pet friendly, son geniales con nuestros perritos. Se los recomiendo mucho, mucho. Ah, muchas gracias, Mercedes. Lo voy a tomar en cuenta. De por sí ya quiere ir como un lugar así, tipo Hidalgo, tipo Morelos, tipo, ¿crees lo mismo, no? Hidalgo Morelos. Ay, ni me acuerdo. De esos lugares cercanos a la ciudad, con la vaca, no sé, algo así. Los saludos al final, amigos, ya saben, para no revolverme con otros comentarios. Bueno, ahorita no han puesto otras cosas. Pero sí, amigos, por el momento, ahorita ya no hay planes de videos interesantes lo que resta de este año, de este mes. Les digo que no pienso salir. Hasta el otro año ya empieza como el bombardeo de salidas, de refugios, de cosas así. Lo último, ¿qué hice? ¿Quién fue? Ah, fuimos a los Dinamos. Estuvo interesante ahí también. Pero sí, amigos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Obviamente voy a seguir subiendo tips y reseñas, lo que resta también de este mes. Pero les digo que ahorita quiero grabar un video reaccionando a las fotos de sus perros de ustedes, ahí en Facebook, para que lo pongan ahí en los comentarios. Sí, yo también ya espero llegar a los 200 mil. Yo creía que iba a llegar este año, antes de acabar el año, pero no, todavía faltan 20 mil más. Como que de repente se va lento y de repente sube los suscriptores, luego baja y así se va. Pero no tengo prisa, amigos. Digo, ya con llegar a los 100 mil, créanme que estoy súper contento de que mis perros estén vivos como para festejar con ellos que nos llegó una placa de 100 mil. Ah, lo de la nieve, muy buena, muy buen tema, Irene. Ya se los he mencionado por historias de Instagram. Lo que pasa es que sí quería ir a llevar a mis perros a la nieve, al nevado de Toluca, este año. De hecho, en estos vlogs ya los quería llevar. Pero para los que no están de México o los que no estén enterados que son de México, pasó una situación ahí medio fea al lugar donde yo quería ir con mis perros al nevado de Toluca a conocer la nieve. Lo que pasa es que ese lugar es un lugar turístico, pero para llegar ahí la carretera es muy sola. Entonces pasó que unas personas iban al nevado de Toluca y en esa carretera sola los, ¿cómo se le llama? Los emboscaron y los secuestraron. Entonces me entró a mí como miedo de ir para allá y además de que también estaba leyendo noticias de que el camino hacia allá es muy común que te bloqueen el camino y te asalten. O sea, literalmente vas solo en la carretera, se mete un carro y no te deja pasar y se bajan con pistolas, te asaltan o te roban el carro. Entonces, imagínense, para mí ir con mi mamá y con los perros y ellos se empiecen a alborotar, nos apunten y no sé, o sea, pensé en cosas feas. Entonces, la verdad ya descarté lo de la ida ahí al nevado de Toluca para que mis perros conozcan la nieve. Sí me entré como que el miedito. Entonces, ya pensaré en algún otro lugar para ir a la nieve. Además de que también como el nevado de Toluca es literalmente un volcán muy, muy alto. Para los humanos, por ejemplo, para nosotros es difícil ir escalando porque pues casi no hay tanto oxígeno. Entonces también me entró el miedo de pensar que Dani y Daniel a la hora de estar subiendo esa montaña donde arriba está la nieve, se me fueran a desmayar, a perder la conciencia, no sé, algo así. Imagínense qué hago arriba sin veterinarios, sin ayuda o algo así con mis perros. Entonces, sí me entró como que el miedito de la cuestión de que te asaltan y la cuestión de la altura, de que te pueda costar trabajo respirar allá arriba. Entonces, ya mejor lo descarté, amigos. Eso creo que ya no va a pasar. Entonces, mejor nada más voy a ir a lugares pues más relax, más vacacionales, no tan difíciles de así. Sí, es que sobre todo les digo que el camino para llegar a ese volcán o a esa montaña es una carretera así solita, solita. Entonces sí es fácil que te embosquen y te asalten. Y les digo yo con mis perros y mi mamá pues me daría mucho miedo que pasara eso. Sí, para qué exponernos, ¿no? Entonces, y como mis perros sí son de ladrar, si se acerca algún extraño, imagínense, pueden pasar cosas ahí medio feitas, que se ponga la situación fea, entonces pues mejor no. ¿Y cuándo puedes volver a hacer un envío? Yo creo que te refieres en vivo, ¿no? Yo espero este mes que voy a estar más desocupado, que voy a estar más relax aquí en la casa. Voy a hacer ahora sí en vivos yo creo que cada semana. No se preocupen, incluso voy a hacer un envío ahí en Jalisco cuando nos vayamos a pasar el año nuevo. Pero sí, ya prometo retomar los envíos, no se apuren. ¿Te gusta que los disfraces? Sí, los disfrazo. A veces hay unos ratillos o nada más para fotos. ¿Qué estudié? Estudié diseño gráfico. Por eso se me hizo fácil, pues, el editar videos, el diseñar la imagen de más que un amigo, logotipo, colores, todo eso. Pero sí, amigos, ¿cómo ven? Ya se me están aquí aburriendo mis perros porque quieren salir a pasear. ¿Verdad, Ángel? Ya está aquí esperándome que quiera salir a pasear. Igual y ahorita los saco... Bueno, es que no sé si se corte el en vivo, amigos. Porque como estoy en Wi-Fi, les iba a decir que... Igual y termino el en vivo paseándolos y ustedes nos acompañan. Pero creo que si salgo de la casa, se va a cortar el en vivo. Entonces, no vaya a ser la de malas. Mejor ya nada más ahorita unos cinco minutos más y ya me voy. De por sí no iba a ser tanto tiempo acá. ¿Cuándo nos enseñas cómo boxeas? No, no creo que pase eso, amigos. Porque, este... Pues, me desconcentraría. Si quieren, síganme ahí en Instagram. Ya a veces en Instagram subo videos de cómo entreno. Cortitos, pero ahí subo. Pero no creo poner videos de eso. Ah, muchas gracias, Liz Fonseca. Es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta mucho hacer videos para ustedes. O sea, subir videos desde básicos como un videotip de cómo hacer un shampoo para perros. Enseñarles productos. Hacer un vlog de ir a pasear con mis perros. Y me gusta que ustedes también, pues, se motivan a hacer cosas con sus perros, a adoptar, lo que sea, ¿no? Eso también me gusta mucho. Sí, la foto de Daniel con sus medallas está muy padre. Ya quería tomarle una foto ya con nuestra última medalla que juntamos durante un año. Ahí está. Estoy sentado en ellas, ni me había dado cuenta. Vean, un kilo de medallas. Estoy orgulloso de este perrito que está acá. Este perrito con manchas, ¿verdad? A ver, enseñarle los musculotes, Daniel. A ver, a ver. Esas piernotas deportivas. Esos brazotes. Vean esos bíceps. Vean, vean, vean. Uy, uy. Uy, esos bíceps, ¿eh? Uy, esas patotas. ¿Qué dice? También en Hidalgo está el Parque Chico. El Chico. También está buenísimo. Puedes hacer caminatas, ir al río, hacer deporte extremo, etcétera. Te lo recomendamos mucho. Ah, órale. Fíjense que hablando de eso, lo que sí tengo ganas de hacer es irme con mis perros y subir como un tipo cerro, como un tipo montaña. Obviamente no tan grande porque si no nos va a pasar la cuestión de falta de oxígeno. Pero quiero subirme como un cerrito y que se vea como un paisaje padre y tomarnos ahí una foto, grabar video y así. Eso es lo que me falta hacer con mis perros. Me gustaría hacerlo. Bueno, si quiere, Dana. Si tiene la condición y las ganas de hacerlo, con gusto que nos acompañe, sino nada más con Danger. Ahorita aprovechando, pues, que todavía son perros que están entrando en su tercera edad, pero que todavía se mueven, que todavía brincan, que todavía tienen fuerza. Quiero aprovecharlos mucho. Y les digo que tengo ganas como de algo así, de subirme a un cerro, una montañita, un algo así. Entonces, a ver qué lugar encuentro. Digo, es que sonará fácil decir como, ah, pues puedes ir aquí a Hidalgo, a Cuernavaca. Pero sí, pero pues a cuál cerro me subo, ¿no? O sea, sin que me pierda o que sea fácil de subir y cosas así. Entonces, eso me ha costado trabajo encontrar. ¿Qué es mejor para las pulgas, el collar o la pipeta? Muy buena pregunta, porque ahorita mis perros traen collar. Hay que tomar en cuenta dos cosas. La pipeta y el collar duran más diferente tiempo. La pipeta te reacciona rápido. Tú en cuanto se la pones... Deja envuelto la cámara. Tú en cuanto le pones la pipeta a tu perro en su lomo y en sus patitas en forma de cruz. La pipeta luego, luego empieza a expulsar las pulgas del cuerpo de tu perro. Pero la pipeta no va a durar tanto tiempo. La pipeta va a durar, ¿qué te gusta? Un mes o dos meses a lo mucho. Entonces, tú le pones la pipeta, expulsa las pulgas y va a proteger a tu perro como un mes más o menos. Sin embargo, el collar, que ahorita traen un collar medio sucio. El collar va a tardar un poquito en que se salgan las pulgas. Porque pues como nada más va a estar aquí en su cuello. Obviamente va a reaccionar cuando él se lama la pata o algo así. Y acerque el collar a este lado. Es cuando las pulgas van a empezar a salirse del cuerpo. Pero el collar dura muchísimo más. Por ejemplo, estos collares que traen ellos duran creo que cuatro meses. Hay collares incluso hasta que duran medio año. Los de Ceresto, de Bayer, duran medio año. Entonces, un collar dura más. Pero pueda tardar un poquito en reaccionar a expulsar las pulgas. Si te urge que ya saque las pulgas tu perro. Lo ideal sería entonces la pipeta. Si nada más quieres protegerlo. Pues el puro collar es más que suficiente. ¿Cómo sé si mi perro tiene pulgas? Pues bueno, le puedes checar. O sea, si es de pelaje corto. Puedes andarle ahí checando. A ver si tiene pulgas. Por lo regular las pulgas se van a lo que es la panza. Las partes de nuestros perritos. Que es lo que vienen siendo sus testículos y cosas así. Entre las axilas. A veces se le van aquí a la cola, al lomo. Entonces, si tienes que estar ahí buscando. Obviamente vas a notar que tu perro se rasca mucho. Incluso hasta se le llegan como a hacer como pelonas unas áreas. De tanto que están rascando y mordiendo porque las pulgas les pican. También le puedes tocar si tiene ronchas. Si tiene ronchitas es porque le están picando las pulgas. Pero así le puedes checar. Toca el tema de duelo que nosotros llevamos cuando ellos ya no están. Quiero saber tu opinión y de otros suscriptores. Podría ser un tema interesante. Si lo he pensado. Si me lo han pedido muchos ustedes. Diferentes seguidores que toque el tema de la partida de los perros. Yo ya no he pensado como hacerlos en un vlog, en un en vivo. Lo único que les puedo comentar. Ahorita les puedo comentar una pequeña experiencia. Igual ya luego abriré el tema dedicado. Para que todas las personas que quieran verlo. Ya vean ahí como el título de cómo tratar el duelo de la pérdida de los perros. Igual y para un próximo en vivo. Para la próxima semana lo toco. Y si ve que sea en en vivo. Les platico mi experiencia. Veo sus comentarios y así. Que sea solamente el en vivo para eso. Rápidamente ya les comento mi experiencia. Pues yo tuve un perro. Ya lo saben. Él se murió hasta viejito afortunadamente. Ya como que su último año fue de viejito. Pero de viejito ya sufriendo. De que no caminaba bien. De que no respiraba bien. De que no comía bien. Pero si fue triste su partida. Pero también fue un alivio. Fue como un decir. Bueno la veterinaria me dijo. Ya falleció. Fue como un. Ay que bueno. O sea que bueno. En el sentido de que ya va a descansar mi perro. Ya no está sufriendo. Ya no está vomitando. Ya no está sufriendo dolor. ¿No? Entonces. Pamela. No es pames. Al rato son los saludos. Si no te voy a tener que bloquear. Entonces. Es como un alivio. De decir que tu perro ya está descansando. Pero por un lado. Obviamente tú estás triste. Porque pues tu perro partió. Entonces. Eso fue más o menos lo que yo viví. Ya les contaré. Les digo. Para un en vivo dedicado. La cuestión ahí de. De la pérdida de los perros. Cómo prepararse. Cómo este. Vivirlo. Superarlo. Y todo eso. ¿No? Entonces. Digo. Si se supera. Pero al fin y al cabo. Por ejemplo. Ahorita que yo tengo a mis perros. Y que ya están llegando pues. A su tercera edad. Ya estoy como entrando. De la parte de. Oh. Ya me tengo que ir preparando. Para verlos viejitos. Para verlos como. Lentos. Este. Con problemas. Y es así como. Es como el meme ese. De cuando. Cuando. Están jóvenes. Hasta estás bailando. Y así. Y ya que están entrando. A la tercera edad. Y es como. Y estás triste. ¿No? Pero por eso. Pues hay que aprovecharlos amigos. Hay que aprovecharlos mucho. ¿Qué dice? En el chico. Lo. Lo puede hacer. Ya que hay. Un camino señalado. Para llegar. Al río. No está pesado. Para Dana. Y la vista es genial. Mi perrita Kira. Y yo. Te recomendamos ir. Ah. Muchas gracias Mercedes. Voy a tomar mucho en cuenta. Ir ahí a Hidalgo. Pero sí amigos. Esa es mi experiencia. Corta. Resumida. Para la cuestión de ahí. De la pérdida de los perros. Ya. Igual. Les digo. Yo creo que tocaré el tema. Ya completo. Para el próximo en vivo. Igual ya les voy a poner. Este. El título de. Cómo pasar. La cuestión de la pérdida de los perros. Todo eso. Para no. No involucrarlo tanto. El tema por acá. Pero. Yo creo que ya me voy a empezar. Despidiendo amigos. Porque. Ya tengo hambre. Ahorita esa limpieza. Les digo. Y ya me dio hambre. Del esfuerzo físico. De limpiar. Y todo eso. Y además. Tengo que pasear a mis perros. Porque ya. Vean. Ya me están echando miradas. De. A ver. A qué horas papá. Vean la mirada de Dana. De a ver. A qué horas acabas. Eh. Ya quiero salir a hacer pipí. Su mirada de Dana. Así hace miradas. Cuando ya como algo le incomoda. O ya quiere salir a pasear. O. O no quiere que la saque a correr. Hace sus miradas como de. Véanla. Ah no. Ya no me está viendo. Hace sus miradas como de. A ver a qué hora eh. Pero bueno. No. Ah por ejemplo. Dana es muy fotogénica. Entonces por ejemplo. A ella yo la aprovecho más. Para sacarle fotos. Porque ella es más como de posar. Como de. Es muy fotogénica. A diferencia de Dana. Entonces. Pues sí amigos. Yo creo que ya me voy despidiendo. Este. Ah muchas gracias Patricia. Me sigues en mi otro canal de YouTube. Está chiquito mi canal. Casi no subo videos. Pero ahí ando de repente. Para los que no sepan. Tengo otro canal de YouTube. Llamado. Rulli Pixel. El cual subo cosas ñoñas. Como lo que tengo acá atrás. Abro cosas como de Star Wars. Películas. Videojuegos. Cosas así. Se llama Rulli Pixel. De hecho aquí se los voy a escribir. Si puedo escribir. Ah no. No puedo escribir. Por si quieren ahí checarlo. Y bueno. Recuerden seguirnos en Facebook. En Instagram. Sobre todo en Facebook. Voy a subir la publicación. Para que ustedes pongan la. Las fotos de sus perros. Para yo reaccionar en un blog. Que voy a subir este lunes. Ahí chequen. Ahí estén atentos a. A este a Facebook. ¿Qué más les iba a decir antes de irme? Antes de que vea sus. Sus saludos. Nada más verdad. Lo de Facebook. Y pues nada. Ahí inviten a sus amigos. A suscribirse. Ya que si llegamos a los 200 mil. En Instagram también. Por favor. Vayan a seguirnos. En Instagram. Para que ya lleguemos. A los primeros 10 mil. Este. Otra cosa. Y pues ya. Yo creo que con eso. Lo de la publicación de Facebook. Para reaccionar a las fotos de sus perritos. La voy a subir mañana. No hoy. O igual y si hoy. Entre ahorita. O mañana temprano. No las subo. Para que se van juntando. Muchas fotos. Y yo haga el video. Este. Reaccionando ahí. Sin ver las fotos. Así en vivo. De sus perritos. O videos. Porque veo que algunas personas. Pueden subir videos. Entonces. Pues ahora sí. Ya me voy amigos. Pongan sus saludos. Antes de irme. Porque ya me estoy muriendo de hambre. Ya quiero sacar a mis perros. Y así. Sus saludos. De desde donde nos ven. Saludos a sus perros. Y todo eso. Empiezo. Saludos a Eugenia. Desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Me gustaría ir a Argentina. Saludos desde Perú. A Dana. Y a Daniel. Y a ti Ruli. Muchas gracias Melani. Acá está Danita. Devolviéndote el saludo. Hasta el gran Perú. He visto muchos videos. De youtubers en Perú. Que me gustaría también ir a Perú. Saludos desde Guanajuato. A Dani. Saludos a Olivia. Desde San Luis Potosí. Saludos a Patricia. Y a su nieta Sofi. Saludos Sofi. Saludos hasta. Desde donde me estés viendo. Porque no puse en dónde. Saludos a Peluchita. Desde Querétaro. Ah. Y a Ela. Desde Querétaro. Saludos a Negro. Y a Blanquito. Así se llaman tus perros. Negro y Blanquito. Saludos a. Desde Lázaro. Cardenas de Michoacán. A Dana y a Dañer. Te hablan Dana. Desde Michoacán. Donde hacen unas carnitas. Uf. Ya está medio hambre. Saludos a. Railgun. Desde Panamá. Hay varias youtubers de Panamá. Que yo sigo. Y soy fan. Son muy guapas las mujeres de Panamá. Saludos a. Leonardo. De parte de María Gabriela. Saludos. A Pili, Gabi y Gabines. Desde Toluca. Ha de hacer mucho frío en Toluca. ¿No? Si ahorita aquí en la ciudad. Medio se siente el frío. Quiero suponer que en Toluca. Ha de estar pesadísimo el frío. Y se va a poner peor. Pero bueno. Saludos desde San Luis Potosí. Elizabeth. Quiero unas enchiladas potosinas. Muero por unas enchiladas potosinas. Saludos de Tacna. Y Perú. Así se llaman. O así es donde estás. No entiendo. Saludos a. A su perrita crema. De Danim. Saludos. Así los puse a mis bebés. Ah. De Blanquito y Negrito. Saludos desde Houston, Texas. Rocky, Rambo, Oso, Niña, Luna y Tigre. Guau. Cuantos perros. Y saludos hasta Texas. Bendiciones para tu mami. Y para Danita y para Daniel. Muchas gracias Lilian. Sí. Ojalá. He pasado por Michoacán. Cuando he ido a Jalisco. He pasado a Michoacán. Y le he dicho a mi mamá. Hay que pararnos ahí a comer algo rico. Pero como también tenemos el tiempo así encima. Pues no. Pero bueno. Saludos a Iggy. Saludos a Mesaki desde Zacatecas. Sí está haciendo frío en Toluca. ¿Verdad? Es que mi papá vive allá. Y cuando lo iba a visitar de yo de muy joven. Me acuerdo que hace un fríazo horrible. Había neblina. Y a mí. Imagínense de joven. De 15 años. Me dolían las rodillas. Y las plantas de los pies. Del frío que hace. Pero bueno. Saludos a Dana y a Daño desde Guatemala. Mira. Te saludan desde Guatemala Danita. A ver. Dejen. Mando los saludos aquí con la señorita Dana. Aquí que nos vean. A ver. Saludos. Tacna Perú. Lo siento. Ah. Es Tacna Perú. Saludos desde el Perú. Hola Ruli. Y a su perrita Candy. Veo que varios de Perú nos siguen. Ahí no me acomodo. No me acomodo Dana. A ver. A ver. Así. Así. Saludos desde Tuxla Gutiérrez. Bendiciones. Saludos. Quisiera conocer México con mis bebés. Cuando quieras. ¿Fumas? ¿Por qué la tos? No. Este. Es que me enfermé hace poco. Y además de tanto que hablo. Se me medio cierra la garganta. Y este. Por eso me da como. Como tipo tos. Pero no. Yo no fumo. Al contrario. Soy deportista. Ruli. Los esperamos. A tu mame. Los esperamos a tu mame. Y el tema. De más que un amigo. En San Luis Potos. Sí. Los invitamos. Unas ricas enchiladas potosinas. Ay. Muchas gracias. Y te voy a tomar la palabra. Te veo joven. Te calculo unos veinticinco. Ay. Bueno. Fuera. No tengo veinticinco. ¿De cuántos me ven amigos? Digo. Algunos ya saben mi edad. Otros creo que no. Saludos a Danita y a Dañe. Desde Chile. Desde Chile. Nos ven Danita. ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos a Canela. Cofi. Nala. Y Boney. Saludos a mis cuatro bebés. Pioja. Axel. Alex. Y Macarena. A mi. A mi Piojis. Les gusta ver tu canal. Muchas gracias. A. 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 Creo que entendí más o menos tu nombre. Por favor. Mándanos saludos a mi. A. 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 A Dana y a Dañe. Vean. Te saludan Danita. Y también a ti Dañe. Te andas acá esperando que ya te saque a pasear. 25 por ahí. Aunque creo que tienes 29. Pues ojalá. Ojalá si tuviera esos 25. Ojalá. Nada. 32. ¿Cómo crees? Eso ya es mucho. Saludos desde Texas. Blondie. Camila. Y Boy. Saludos. Saludos desde Riverside, California. Mi perro se llama Tito. Saludos hasta allá. Saludos a mi perro. Qué vendercito. ¿Podrías ir de viaje a un país donde? Ah. Sí. ¿Podrías ir de viaje a un país a donde irías con tus perrunos? Muy buena pregunta. Yo también me la he hecho. Me daría mucho miedo viajar en avión con mis perros porque pues los mandarían a ellos en la parte de maletas. Pero si se pudiera ir con ellos en un avión padre que subieran conmigo en los asientos y no se desesperaran tanto. Me gustaría ir. Perdón, es que me llegó un mensaje y me distrajo. A Europa no, porque en Europa se ponen muy estrictos con los pitbulls. Me gustaría ir a Japón, aunque está muy lejos Japón. A Canadá. ¿A dónde iríamos, Danita, si nos dejaran ir en avión? Japón, Canadá. No sé, será como algo tropicalón. Tal vez Hawái. Una isla será chido. Brasil. Algo así como no tan turístico en el sentido de edificios ni museos. Algo más como tropicalón. Más, no sé. No sé, amigos. Muy buena pregunta. Me vas a dejar pensando toda la noche con esa pregunta. Pero bueno. ¿Dónde me quedé? Danate llena de besos, sí. Saludos desde Cuernavaca. Saludos hasta el bello Cuernavaca. He visto que Francia es más pet friendly, creo. ¿Quién sabe? Yo tengo una amiga en España. Y allá tienes que sacar licencia, pasaporte, permisos para tener un perro. Entonces, definitivamente no iría a Europa con mis perros. Porque no sé. Te invito a Perú. Tus paisanos que vienen, los artistas se quedan enamorados de la gastronomía de mi país. No lo dudo. No lo dudo. Les digo que he visto algunos youtubers que se han dado su vuelta a Perú. Y he visto paisajes muy bonitos. De hecho, Perú me gustaría ir. Me gustaría ir a Perú. Como esas montañitas que tienen y todo eso. En Perú es donde está la montaña, ¿cómo se llama? De colores o de arco iris o algo así. Que es como una montañita que tiene como varios colores. Según yo es Perú, ¿no? ¿En dónde está Danger? Está aquí abajo, esperando a que lo saque a pasear. ¿Verdad, Danger? Manda saludos, Danger. Su cara como de, ya sácame a pasear. Saludos a los hijos de Enriqueta, Itzel y Diego. Y a mis perros Clarence y Kion. Saludos. Creo que iría a Perú, ¿eh? Ahorita ya me dejaron pensando. Y creo que sí iría a Perú con mis perros. Mis perros se llaman Darius y Peñas. Saludos. Ven a Solís Potosí. Para que pruebe las enchiladas potosinas. Sí, yo quería ir a Solís Potosí. Y veo que hay varios de Solís Potosí. Cerro de Siete Colores. Ah, es en Argentina. Ah, perdón, perdón. Bueno, ¿es de Argentina o en Perú? A ver, ya me están confundiendo. La montaña de Siete Colores. Sí sé que es de Siete Colores. Ahorita que lo confirman. Pero ¿es de Argentina o de Perú? Yo me creí que era la idea de Perú. Cancún. Cancún está padre, pero sí está muy lejos. Para ir en carro no podría. Tendría que ir en avión. Más bien me gustaría ir a Baja California Sur o algo así. Es Yuyui Argentina. Ah, bueno. Es Argentina, pues. Pero bueno, amigos. Yo creo que ahora sí me despido. Gracias por saludarnos aquí un ratito a las 50 personas que anduvieron por acá. Muchísimas gracias. Saben que ustedes son los mejores seguidores del mundo. Yo creo que algunos youtubers me deberían de envidiar. Porque ustedes neta son los mejores seguidores. Los quiero tanto. Y me gusta que quieran tanto a mis perros. Que, que, que. Wow. La verdad es que me deberían envidiar muchos youtubers grandes, eh. La montilla de los Siete Colores es de Perú. ¿Ya ven qué es de Perú? Saludos a mis perrijos. Toker, Tacho, Mixi, Frodo y Byron o Viron. Bueno, al menos ya los saludé. Entonces, bueno, amigos. Ya me despido del en vivo. Les digo que. Y les voy a hacer un en vivo platicando del tema de la pérdida de los perros. Por si lo quieren considerar. Y dejar ahí sus, sus anécdotas. Eh. ¿Qué más? Pues esperen ahí la publicación en Facebook. Para que pongan las fotos de sus perros. Y algo chistoso. Para que yo reaccione en un, en el vlog. De este lunes. Eh. Y pues nada, amigos. A ver, a ver qué otras cosas se nos van ocurriendo. Este. Y bueno. Me despido aquí con, con la señorita Dana. Dame un beso. Dame un beso. Beso. Qué rico. Beso. Y por acá con el señor Daniel. Que ya me está haciendo presión de que lo saca a pasear. Vean sus ojos de. Ya sácame a pasear. Papá. ¿Verdad, Daniel? Y bueno, amigos. Gracias por vernos. Síguenos ahí en las redes sociales. Suscríbanse. Inviten a amigos, familiares que se suscriban. Cuiden mucho a sus perros. Quíranlos. Abrácenlos. Aprovechenlos. Eh. Recuerden que la vida es muy corta. Y se va así. Sus perros. Eh. Van a crecer muy rápido. Se van a envejecer rápido. Entonces. Hay que aprovecharlos, amigos. Entonces. Los quiero mucho. Gracias por vernos un rato. Eh. Y nos estamos viendo.